Y disidentes en Cuba culpan al régimen dictatorial de Raúl Castro de que ningún integrante de la oposición fuera nominado para las elecciones de los candidatos a la Asamblea del Poder Popular. Para ser nominado a una candidatura de la Asamblea del Poder Popular en Cuba, no es requisito ser miembro del Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, el régimen hace hasta lo imposible para que miembros de la disidencia cubana no sean nominados. Y del Brando Chaviano, disidente que logró ser elegido en las elecciones municipales de 2015, dice que el resultado de este año, en el que ningún miembro de la disidencia fue nominado, era de esperarse. Pasó lo que era de esperar, ¿no? Hubo una campaña desde dos días antes, visitando a las familias, visitando las casas, diciéndole a las personas que no fueran a votar por mí. Muchos prefirieron, me lo han dicho después, ni bajar a votar. Al ver que yo no, que se les había dicho aquello y yo no iba a estar, yo no estaba, sencillamente decidieron que lo mejor era ni proponer, no bajar a votar, por nadie, no por mí, por nadie. El régimen cubano se jacta en decir que las elecciones en Cuba son más democráticas que los modelos occidentales, que están sujetos a grandes corporaciones y a la corrupción. Pero la oposición cubana señala a las elecciones en la isla como una farsa controlada por el único partido de la isla y en la que no le dan cabida a otros que tienen ideales políticos diferentes. Además, el régimen se encarga de callar y silenciar a quienes se le oponen, además amenaza a los ciudadanos que los apoyan. Lo que sí podríamos es, número uno, cambiar la visión sobre el tema. Número dos, mover el escenario a un escenario más propicio. Podríamos darle una señal a los reformistas dentro del Partido Comunista de que se está abriendo el juego, de que ese discurso de intolerancia, de la oposición no es así. O sea, hay una oposición constructiva, una oposición inteligente, política, que quiere lo mejor para el país y en lo mejor del país cabe todo el mundo y eso es muy importante. Plataformas como Otro 18 y Candidatos por el Cambio surgieron hace unos años con el propósito de lograr cambios políticos en la isla utilizando al propio sistema. Varios disidentes declararon a la agencia de noticias Reuters que las autoridades cubanas les impidieron llegar o hablar en las asambleas de nominación en los barrios y los intimidaron. En 2015, dos disidentes lograron ser nominados. Sin embargo, las autoridades alteraron sus biografías para decir que tenían vínculos con contrarrevolucionarios financiados desde el extranjero. Creo que hemos crecido, en primer lugar, en la preparación de cada uno de los candidatos. Todos estuvieron mucho mejor preparados que los que hace dos años pudieron presentarse. Fueron 182 candidatos, como decía anteriormente. De ellos pudieron presentarse físicamente en las áreas de nominación, 53 candidatos nada más. Ninguno pudo ser nominado. Varios disidentes también declararon que van a continuar dando pasos dentro de la política en Cuba para que se escuchen sus voces.